Mi nombre es Richard Jainz Orozco, soy médico ginecocetra de la Universidad Militar Nueva Granada. El tema que quiero compartir con ustedes será humanización en la sala de partos. Dentro de las definiciones que tenemos, pues en la atención del parto o la atención humanizada del parto, pues es un modelo de atención de parto que lo que busca y lo que pretende es tomar en cuenta, número uno, las opiniones, número dos, las necesidades, y número tres, las valoraciones emocionales de la mujer y de su entorno familiar. ¿Qué es lo que se busca como objetivo en una atención humanizada de parto? Pues que sea un momento especial, que sea un momento digno y que la mujer sea realmente la protagonista de su propio parto. La atención humanizada de parto o también llamado el parto humanizado o parto respetado comprende, número uno, buenas prácticas, buenas prácticas médicas. Número dos, pues realizar un trato digno para la paciente. Y número tres, que también tenga una sustentación, un soporte científico en cada una de las acciones que se hace. Obviamente todas las evidencias científicas, pues estarán sujetas a la realidad institucional. O sea, los atributos que tiene un parto humanizado son básica, entre varios estos, respetar la fisiología del parto, tener mucho cuidado con la privacidad y el respeto por la gestante, por la paciente, respetar además la parte sociocultural de esta gestante, brindar un apoyo emocional y algo que llama mucho la atención, darle un poder de decisión. La medicina siempre ha sido nuestras decisiones, pero en este caso se le da un poder de decisión a la gestante. Esto está publicado en varios artículos. Los sitios históricos que van a, hasta el momento, pues en el año 1996, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publica una guía de atención de parto, donde establece pues que las mujeres tienen derechos a tomar decisiones durante todo su trabajo de parto. Hacia el 2011, los derechos universales de la mujer en edad fértil recomiendan ya considerar los aspectos biopsicosociales de una materna. Luego ya en el 2018 hay una publicación de la OMS que están descritas las recomendaciones para obtener una experiencia de parto positiva. Y así en la resolución 3280 en el año 2018 también normaliza algunos aspectos de atención humanizada de parto y en el 2019 incluso hubo un proyecto de ley de violencia obstétrica, el cual no fue aprobado. En lo que resalto aquí, por ejemplo, en las publicaciones, en este artículo que está a disposición de cualquiera que lo quiera consultar, en internet los cuidados durante el parto en una experiencia de parto positiva. ¿A qué se refiere eso? Básicamente la OMS dice que la experiencia que cumple o que superan las creencias y expectativas personales y socioculturales previas de la mujer, lo que ella pensaba, se supere con mejoría, hacia lo mejor. Es como dar a luz un bebé sano en un ambiente seguro, primero, desde el aspecto clínico y desde el aspecto psicológico, teniendo un acompañamiento emocional de una persona significativa para la paciente en el momento del nacimiento y ser asistida también por un personal amable, con una atención basada en la evidencia. Este es el retrato, esta es la fotografía de una mujer feliz después de un parto que refleja en su cara, en su actitud, en su forma de peinarse, en su arreglarse, en todo, en todos los detalles que están en esta mujer, en esta foto. Con respecto a normatividad y concesos hasta el momento, pues, llama la atención la resolución 3280, donde dicen varias cosas que debemos de cumplir como resolución que es. Y es que una mujer en trabajo de parto debe ser acompañada de manera individual y de forma continua por una persona que ella elija. Es un derecho. Durante el periodo dilatante se debe, además, alentar a ayudar a la mujer a las que, y a las que utilizan la analgesia epidural, incluso, a adoptar cualquier posición que encuentre incómoda a lo largo del periodo. Ya no es, ya no es quédese acostada, ¿no? Sino usted puede caminar. No importa que tiene la membrana rota, no importa que esté en cualquier momento la dilatación. Si ella lo desea, lo puede hacer. Toda mujer tiene derecho a recibir métodos seguros para, eficaces para aliviar su dolor durante el trabajo de parto. Esto incluye, si ella lo quiere, una analgesia epidural. Esto también es parte del derecho que está aquí en la resolución 3280. Incluso hay otros métodos para aliviar el dolor no farmacológicos. Hay que evitar la deshidratación según la resolución durante el trabajo de parto. Hay que administrarle líquidos orales. Por ejemplo, ya no es, no puede tomar ni comer nada, ¿no? Lo líquido lo puede usar, sobre todo líquidos orales que la puedan ayudar a hidratar. La administración de cristaloides, en un momento dado, si la vemos con necesidad también, realizar un trato, miren esta parte que dice la resolución 3280. Realicemos un trato humanizado evitando frases o expresiones que afecten la dignidad de la mujer o del adolescente. En ningún momento se puede censurar por motivo de su embarazo, porque se embarazó, usted es irresponsable. Esas cosas se han cambiado porque es mejor ofrecer a las pacientes una dignidad, pasando este periodo, un apoyo emocional. Durante este periodo es muy importante el contacto visual. A veces le hablamos a la paciente por muchos lados, pero no establecemos un contacto con ella y vigilar, además debemos de vigilar su fetocardia. También, entre otras, está el contacto piel a piel, que no debemos de separar a la mamá del bebé, sino que el bebé y la mamá no generan esa ansiedad de separación. Déjalos, si son sanos ambos, déjalos juntos, desde que nacen contacto piel a piel. Experiencias en parto humanizado, pues quiero contarles que tenemos a la doctora Susana Bueno Lindo, por ejemplo, y a la matrona Susan Holt, que es holandesa, que son expertas en la atención de parto humanizado, con las cuales tuvimos el privilegio. Aquí estamos, esta que está aquí, la doctora a la izquierda, la doctora Susana Bueno, esta es la doctora Susan Holt, que está su traductora. Y tuvimos una experiencia muy buena porque en la Sociedad de Ginecología del Quindío, en la Asociación Quindiana, la llamamos para un congreso para que hiciéramos un taller especial de parto humanizado y aprendimos muchos conceptos de ellas, muchas posiciones de parto. Entonces, de ellas nacen muchas cosas buenas, de ellas dos mujeres han trabajado bastante en el tema. Incluso nos explicaron, la doctora Susana, el partograma. El partograma no el convencional. Sabemos que el partograma convencional, pues, vigila el proceso del trabajo de parto, la fase activa, la fase latente, en qué momento nos salimos de esa línea. Pero aquí hace énfasis en el partograma que ella estudió bastante como partograma. Se llama emocional. Ella nos explicaba esto y aquí lo traigo, pues, como un concepto acuñado por la doctora Susana Bueno. La mujer pasa por diferentes fases del parto. Durante la fase latente, la mujer está un poco entre una mezcla de sentimientos, entre ansiedad y alegría. Cuando ya es una fase activa, ya está en un momento más de introspección, cuando va a empezar la fase activa. Cuando ya está en el expulsivo, la cosa cambia un poco. Que puede haber una sensación, una sensación de muerte inminente. Antecito de empezar el expulsivo, puede haber una fase de sueño. Incluso hay mujeres que a veces uno ve que se duerme. Pero la sensación de empujo es como una sensación experimentada, como muerte inminente. Pero cuando ya está la fase en el nacimiento, pues, en el partograma emocional, la emoción de ella ahora es de alegría y perplejidad de ver ese nuevo bebé en sus brazos. En lo que miramos, entonces, en la neurofisiología del parto, hay que ver el balance hormonal. Ahora, hay dos hormonas que son antagonistas. Una es la oxitocina y otra es la adrenalina. Lo que necesitamos es que los niveles de oxitocina sean óptimos, pero no los niveles de adrenalina, porque los niveles de adrenalina se asocian al estrés. Y hay cosas que no deben de suceder, que pueden generar estrés. Por ejemplo, cosas que no deben de suceder, estarían ciertas actitudes que pueda tener el personal, que lleguen a ser displicentes hacia ella, que puedan ser de un trato inadecuado, un trato indigno. Todas estas cosas, los regaños, pueden aumentar los niveles de adrenalina y hacer una distocia emocional del trabajo de parto. Cosas que sí, cosas que sí. Quiero contarles nuestra experiencia en el Quindío, en el Hospital Universitario San Juan de Dios, por ejemplo. Tenemos un plan de humanización en el proceso de acreditación institucional. En este plan de humanización se creó esta sigla, da, de, di, do, du. ¿Qué es esto? Da. Nos encierra esto de dar. Dar calidez, dar amabilidad, dar bienestar, dar información. Todas estas cosas se necesitan en una sala de partos. En nuestra sala de partos a veces falta mucho eso, la información. Pero tenemos que dar amabilidad, dar calidez, tiene que salir de nosotros. La D de derechos, derechos respetados. Tenemos que conocer los derechos de la mujer y a qué ella puede, en el momento del parto, tener acceso. La D de dignidad respetada. Ahí es donde va en cuenta, en nuestro caso, la intimidad, la confidencialidad y la no discriminación de esta mujer gestante. No por ser pequeña, no por ser de alto riesgo obstétrico. Muchas veces por ser de alto riesgo obstétrico la estamos regañando, que pa' qué se embarazó. Do de dolor, dolor oportunamente manejado. Ese do de dolor es importantísimo porque la mujer no tendría por qué tener dolor. Ahora, ese dolor se puede optimizar mucho, se puede disminuir bastante cuando tenemos una persona significativa para ella que haya entrado a la sala a acompañarla. Pero también tenemos la analgesia obstétrica, la analgesia peridural, que es un método que ayuda bastante durante ese proceso de dolor del trabajo de parto. Y la D de duelo, duelo intervenido, porque ante una pérdida también tenemos que tener en cuenta que hagamos una adecuada intervención en el trato, en el entorno de la paciente, que no tenga al lado de otra paciente con un bebé también y ella habiendo perdido su bebé o estando en un proceso de expulsión. Entonces, importantísimo todo esto. Entonces, el primer paso sería reemplazar el tengo que por quiero. O sea, es decir, que esto es una cuestión de voluntad cuando usted quiere que sea una experiencia positiva para esta mujer y la marque es de yo querer más que de tener. Y es algo que uno puede hacer, dar para que genere un ambiente. Aquí tenemos esto donde la mujer camina en el trabajo de parto acompañada de su esposo o de la persona significativa para esta paciente, quien está ahí caminando con ella, llevándola para acá, para allá. Y cuando esta mujer tiene dolor y una contracción fuerte, lo que hace es abrazarlo. Y este hombre hace presión hacia los músculos de la región lumbar y hace un masaje para ella. Quiero más que él el que puede hacer esto. O sea, que esto es una utilidad para nosotros. Nos ayuda a que ella baje la ansiedad, baje el dolor. Es algo muy bueno. Es llevarla a una eutósia emocional. Una eutósia emocional, pues lo que sugiero y lo que motivo es que seamos facilitadores de cosas como estas, que rompamos paradigmas. Es que no podemos verlas ahí que estén caminando. No, rompamos paradigmas y participemos del proceso para que las cosas cambien. La experiencia positiva que habla la OMS tiene mucha relación con nosotros en salud. Pienso que nosotros y la experiencia positiva van de la mano. La experiencia del parto pueden ser lindas, ¿sí? Pero para que sean lindas se necesita poco. Solo necesitamos reflexionar en tres cosas, pienso yo, que son la actitud, la vocación y el conocimiento. Con respecto a la actitud, nuestra actitud debe ser saludable. Por ejemplo, hay frases que se pueden cambiar. El parto duele. Señora, el parto duele. No, hoy en día eso puede cambiar porque realmente hoy en día en muchas partes existe la analgesia obstétrica y además es un derecho. Pero si no existe la analgesia obstétrica, también está el apoyo de otras formas de manejo del dolor no farmacológicas. Posiciones, caminar, cambiar de posición, sentarse. Por ejemplo, esta persona significativa, yo recuerdo que nunca pudo descansar, él vivió el trabajo de parto con ella todo el tiempo. Mientras ella tenía el dolor, le disminuía bastante el dolor. La ansiedad, porque es que el dolor con la ansiedad es lo que produce mucho grito en la sala de partos. Pero realmente esto mejora muchísimo. Este es el mejor fármaco que tiene esta mujer. La analgesia periodural, pues, obviamente desde el punto de vista científico, pues, colocarle su analgesia a nivel extradural con el fin de que se continúe el trabajo de parto, no se alteren las contracciones, no tenga ese dolor durante las contracciones. Entonces, la vocación sería nuestro éxito. Entonces, ya les dije que, uno, es la actitud saludable que debemos de tener en la forma de tratar a las pacientes, en la forma de decirles, de expresarnos hacia ellas. Dos, es la vocación. Nuestro éxito está en la vocación. El parto no es algo palpable, pero es algo que se percibe, ¿sí? Entonces, no sé, ahí suceden una cantidad de cosas que usted no las puede explicar, pero que el conjunto de ellas, de palabras que utilizamos en el parto, por ejemplo, si estamos diciendo oratora, acorda. Señora, señora, no grite, y estamos gritándole, mientras que ella grita, le estamos gritando que no grite, pues, no es coherente. Además de que si le hacemos expresiones indebidas, o si le decimos, no, señora, usted no está en su casa, colabore, por ejemplo, abra las piernas. No le explicamos que le vamos a hacer un tacto, sino que de pronto llegamos y le decimos, abra las piernas de manera violenta. O sea, no solo en fuerza, sino tal vez en palabra. Abra las piernas que la vas a minar. Abra las piernas. Toda esta cantidad de cosas generan en ella un cúmulo de emociones que a lo último va a tener una marca. Y esa marca puede ser la percepción de una experiencia negativa. Lo que queremos es la expresión de una experiencia positiva, la percepción, y para eso hay que aportar. Eso lo puedo ver cuando la paciente que sale al final dice, gracias, desde el fondo de su corazón, usted ya sabe que las cosas las está haciendo bien hechas. El hacer con gusto más de lo que toca hacer tiene que ver con la humanización y de la atención del parto. Por ejemplo, tengo sed, está en ocho, está en expulsivo, tengo sed, quiere agüita. Hombre, vamos y es que no hay agua por acá, ¿no? Pero facilitemos que le traigamos agua, que tome un poquito de agua. Eso no tiene ningún problema. Le va a calmar la sed, le va a marcar, le va a hacer un cúmulo para marcarle una experiencia positiva. Vamos a examinarte, pero entonces vamos a poner un biombo. Tenemos internos, estudiantes, personas, auxiliares que nos pueden ayudar, ¿cierto? A poner un ambiente, un entorno adecuado para cubrirla. Además de eso, atender su llamado. Cuando está llamando por algo, entonces debemos de explicarle cómo respirar. Es algo que hay que explicarle no solo siete veces, sino setenta veces siete, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque realmente el respirar es algo que se olvida y con el dolor, pues tenemos que facilitarle muchas cosas a la mujer. En todo caso, estas cosas como la calidez nacen, nacen del corazón. Y a uno le dan a veces obsequios, aquí me dan un regalito que recuerdo después de todo de un parto. Y la parte tres de esto es el conocimiento. Saber que es un derecho de la mujer. Entonces, nosotros no debemos de oponernos a los derechos de la mujer. A veces somos muy dados a decir, no se puede, no es posible, está prohibido. Es saber hacer las cosas bien y es estar actualizado también desde el punto de vista científico. ¿Y la cesárea qué? La cesárea también se puede. Por ejemplo, esta es una experiencia de una cesárea en la cual cuidamos, obviamente, de la estabilidad del campo quirúrgico, pero logramos en colaborativa con el pediatra que tuviese contacto piel a piel durante la cesárea, después de nacer allí y tenerlo allí un buen rato. Y así vamos rompiendo paradigmas, pero esta cesárea la podríamos llamar también cesárea humanizada. ¿Qué es el PSPP? La persona significativa para la paciente. Es esa persona que está acompañándola desde el trabajo de parto hasta el momento que nació y está en el contacto piel a piel. Y aquí podemos ver dos papás en dos momentos diferentes, pero este es el momento del trabajo de parto y este es el momento del parto. Incluso no alejemos al bebé, decíamos, del contacto piel a piel para otro lado, que somos muy dados. Nuestros auxiliares a veces lo hacen y se llevan al bebé por allá y son felices vistiéndolo y la paciente para acá y empieza a ver una ansiedad de separación. Cuando puede estar en contacto piel a piel, se puede, si hay mucho frío, cubrir con una matica así como se ve aquí arriba. Y yo puedo hacer como ginecólogo la episiorrafia ahí con el bebé arriba. O sea, yo no veo por qué no se puede hacer, si es un bebé sano, una sutura mientras el bebé está con la mamá y con el papá allí. O sea, esta es una experiencia de parto positivo. También la mujer puede tener libre elección de escoger una posición para esa fase exclusiva. Algunas pueden estar sentadas de pie. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a tener un parto en pie o en cuadripedia. Saber cómo proteger, saber cómo recibir al bebé, saber cómo pasárselo al pediatra o a la persona que va a estar con el bebé, o sea, que va a asistir al bebé. Porque si ella está, por ejemplo, en cuadripedia, como en esta última figura, el bebé una vez nace se pasa por debajo, al vientre de la mamá, la mamá se sienta y a este lado se recibe todo lo que tiene que ver con el bebé. Entonces, podemos atender el parto en cualquier posición. Por eso no estresa que la paciente camine, que la paciente quiera cambiar de posición. Tenemos que respetarle eso porque es ella la que está poniendo. Lo que pasa es que tenemos que incomodarnos nosotros porque la tecnología hizo que todos fueran de cúbito su pie. Tenemos que, miren, por ejemplo, aquí en cuadripedia como nace, en otra posición diferente, pero entonces el bebé nuevamente, ya por último, se va a pasar por delante para que lo reciba la mamá en el regazo. Entonces, en nuestro hospital hicimos una campaña del silencio porque realmente en dos salas de partos encontramos mucho ruido en el entorno. Entonces, en este entorno también tenemos que ver que todo el mundo le está hablando a la paciente, le está diciendo cómo pujar, le está diciendo incluso frases como hágase popó. Hay una cantidad de cosas que debemos de eliminar de nuestro léxico. Separar las rodillas en vez de abrir las piernas y que sea una sola persona la que tenga contacto visual con ella y tener una campaña. Tenemos que volver a esta imagen típica de la enfermera donde está diciendo silencio porque es sano. También es dignidad de la paciente que le pongamos campos quirúrgicos, que le pongamos, que las vistamos con las polainas. Eso es parte de la dignidad, como podemos ver acá. Aquí está el esposo de la paciente. Aquí están los campos quirúrgicos, que esto le da a ella mucha más dignidad. Cerrar la puerta de sala de partos y esto es una imagen que nos queda en nuestra mente en el contacto piel a piel, favorecer la lactancia, que es la imagen del vínculo madre e hijo de un bebé sano. Entonces, esto es un abre bocas de lo que es la atención de parto humanizado. Muchas gracias. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Gracias.